El actor estadounidense Tom Cruise apareció inesperadamente en la jornada de este jueves de la convención Comic-Con en San Diego, en donde presentó el avance de la película de acción que protagoniza Top Gun Maverick. Luego de ser presentado por el conductor Conan O'Brien, Cruise tomó el micrófono para señalar que durante 34 años el público ha sido muy paciente con él y por esto mismo sintió que era su responsabilidad entregarse por completo a ellos. Durante este momento, la estrella platicó acerca del largometraje de Paramore, que originalmente se estrenaría este año pero se recorrió hasta el 26 de junio de 2020, ya que se retocarán las escenas de vuelo, de acuerdo con el portal The Hollywood Report. ¡Suscríbete al canal! The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Informó Orlando Fernández.